Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de Globoflexia. Sí, el curso que llevamos haciendo desde un montón de tiempo y que está destinado a todos vosotros que os encanta la animación y cosas con globos y con los niños y demás. Bueno, si no habéis visto el resto de talleres, tenemos 72 tipos de talleres distintos, que os iremos subiendo por aquí en un breve espacio de tiempo, porque estamos haciendo más o menos un vídeo diario o algo así. Bueno, hoy no me enrollo más y hoy vamos a hacer una serpiente. ¿Que no te lo crees? Pues nada, espera un momentito y comenzamos. Ya estamos de nuevo aquí, vamos a utilizar dos globos verdes y uno rojo, así que comienzo a hinchar, lo acelero y seguimos. Bueno, el primero lo he dejado a 5 dedos, el segundo lo he dejado a 3 dedos y el rojo 4 dedos por detrás, donde está el nudo, y aquí creo que solo 8, algo así, 4 y 4, 8. Luego veréis por qué. Bueno, separamos el de 3 y el rojo, y me quedo con el de 5, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer una bola de 3, o una salchicha de 3, por ponerla así. 4, 5, 5, mejor, vamos a hacer así, ¿vale? Es que si lo suelto, es lo que tienen las pelotas. Así, una M. Y así ya tenemos la media. Vale. Por aquí, vamos a ver cuántos son. 4, 5 y 6 dedos. Vamos a hacer aquí una pelota. De dos dedos. Así. Contamos aquí. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero sin la pelota. Vamos a hacer en este, así. Todo a la misma medida. Y aquí enganchamos. Y aquí enganchamos. Así. Y pasamos este para atrás. De modo que nos queda algo como esto. Una especie de mosquito o algo así. Vale. Siguiente paso. Siguiente paso. Siguiente paso es hacer una orejuela donde hemos hecho la pelota. Así que. Giramos hacia arriba. Giramos sobre sí misma. Y ya está. Esto. El siguiente paso. Ajustar esto. Todo lo que podamos. Girar. Y hacer un nudo lo más ajustado que se pueda. Para que no se escapen ahí. Y esto queda así. Vale. Ahí está el nudo. No le juega. Retiramos este. Y vamos a por el rojo. A ver. Doblamos así. Lo que no quiero es que se escape. Ahora vamos a por el rojo. Para ello. Aunque ya lo hayamos saltado así. Le voy a hacer un nudo. Para que no se me escape de ahí. Lo ajusto aquí. Vamos a controlar la mitad. Y lo vamos así. Hacemos dos salchichas. Así prácticamente iguales. Aquí esto lo atamos. Bueno. No se escape. Atamos las dos entre ellas. Así que ya no se escapa al aire. Por ningún sitio. Siguiente paso. Recuperamos. Lo colocamos. Lo colocamos. Con la pelota está para abajo. Con el que tiene el primer nudo. Le giramos así. No se ha soltado. No se ha soltado. Le damos una vuelta por el medio. Para que esto salga aquí. Y giramos sobre la otra escuelta. Esto queda así. Vale. A ver. Ahora. Según tenemos esto así. ¿Lo veis? Este va por aquí encima. Atamos a la orejuela. Le damos un par de vueltas. Y escondemos lo que nos sobra. Ya va tomando esta forma. Así. Ya la viene. Este aquí arriba. Vamos a chucharla bien. Para que quede muy a pico. Y vamos a meterle por aquí. Así. Ya tenemos por debajo. Este nos ha quedado. El rojo. Ya tenemos nuestra cabeza de serpiente. Queda chulo, ¿verdad? Bueno. Ahora recuperamos el otro verde que nos queda. Vamos a acolchar un poquito. Atamos este con este. Y vamos a hacer una orejuela. En este. Así que cogemos. Giramos. Giramos. Aquí. Otra pelota de dos dedos, tres. ¿Vale? Y otra orejuela también, por el medio. Y ahora. Seguimos así un poquito. para que se doble nuestra serpiente y ahora tenemos aquí nuestra pedazo de serpiente ¿os gusta? se la queda chula, ¿eh? si queréis la podéis poner así entonces queda sobre sí misma si no lo ocupa tanto está original, ¿verdad? vamos a pintarla a ver, si tengo miedo por aquí vamos a pintarla a los ojos unas medias lunas ahí ok ok chula eh bueno pues ya sabéis si os ha gustado ya sabéis, os tenéis que dar un like suscribiros, esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana y bueno, si nos queréis mandar mails aquí os dejo ferris.producciones.gmail.com o httpferrisproduccionesartisticas.wordpress.com porque si habéis accedado a nuestra web pues ahí lo tenéis y luego al final os dejo todas nuestras redes sociales que es donde publicamos mogollones y mogollones de cosas bueno, lo dicho nos vemos en más vídeos y hasta luego y ahora vamos a hacer una especie de emo ¿o no? por lo hago de otra forma lo estoy planteando, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.